Yo planteé en la apertura que es lo que ha estado aconteciendo en Israel en las últimas horas que de alguna manera corrió la escena de lo que venía haciendo y creo que es el centro de la cuestión que es la propuesta del actual Premier y los partidos asociados con el Premier Netanyahu de modificar la situación de la Corte Suprema de Justicia de Israel. Para hablar de este tema está Claudio Shoupaouk que es especialista en Medio Oriente. Claudio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto charlar con usted. Bueno, muchísimas gracias. Primero, digamos, vamos de lo último hacia lo que estaba y que quizás sea lo próximo porque este tema de la discusión en el seno del Estado de Israel al respecto de la propuesta de reforma de la Corte Suprema no ha terminado. Como síntesis de lo que pasó en las últimas horas que empieza con una acción de la policía israelí dentro de la mezquita de Al-Aqsa y de allí como excusa disparadora comienza toda una serie de ataques que se han llevado a la vida de varias personas en estas horas, ¿no? Bueno, sí, así es. Pero, como usted bien dice, lo acontecido en la mezquita es una excusa. Casi siempre vemos las cosas cuando aparece el hecho que llama la atención. Pero la policía ingresa a la mezquita para evitar una agresión posterior que se estaba allí gestando guardando piedras y demás elementos contundentes al atacar a la población judía y al día siguiente, por la mañana temprano, por la festividad de Al-Aqsa iba a concurrir al Muro de los Lamentos a rezar por la festividad de Al-Aqsa. Es decir, la policía actúa para hacer lo que las autoridades que tienen el dominio sobre la mezquita, la UACF, que es la autoridad jordana que está a cargo de la seguridad de la mezquita, no hace. Es imposible pretender que un país no ejerza la defensa de su pueblo y de su territorio. Y eso es lo que pasó allí. Eso fue simplemente un desencadenante. No fue el hecho determinante. Fue una cosa más de una cantidad enorme de cosas que vienen pasando hace días, semanas y si queremos, años. Sí, por supuesto. Digo, donde ocupa un lugar central, el represor clero iraní. Digo, represor en el sentido de que no solo se trata de una nación que aborrece la misma existencia del Estado de Israel, sino que es esencialmente represor y asesino de su propio pueblo. Bueno, Irán no oculta lo que usted dice. Irán va progresando en la formación de esa media luna iraní que empieza en el Líbano, que sigue Siria, Irán, y sigue hacia algunos países de nuevo, buscando una supremacía de la ideología iraní, la ideología shirita, que es minoritaria dentro del pueblo musulmán, pero que es fuerte porque tiene en Irán un sostén significativo. Ellos responden que quieren eliminar a Israel, e Israel está en conflicto con ellos, obviamente. Y bueno, varias de las fronteras que tiene Israel, Israel limita con Siria, con Líbano, con Jordania, y en esos países, en algunos de ellos, tanto en Siria como en Líbano, actúa una fuerza terrorista que se llama Jifalá, y dentro de Israel y dentro de Palestina, actúa jamás, ambas reportan a Irán y son parte de ese plan. Ahora, es curioso, y en particular esto yo lo observo mucho en los medios europeos, ayer, por ejemplo, el lenguaje de Euronews era considerar que todo se iniciaba con un ataque de las fuerzas policiales israelíes a la mezquita de Al-Aqsa. Lo dicen en estos términos, palabras más, palabras menos, ¿no? Cuesta creer que sea, digamos, como algo que pase inocentemente, eso por un lado lo digo. Y por otro lado también cuesta creer que no se entienda que lo que está pasando en la Franja de Gaza también tiene un elemento crucial, que del otro lado de la frontera está Egipto, y que Egipto tiene una posición absolutamente encontrada con estas organizaciones palestinas. Es así, la frontera de Gaza, Gaza es un territorio casi minúsculo, que mide aproximadamente 10 kilómetros por 40. Esos 40 kilómetros, de un lado está el Mediterráneo, del otro lado está Israel, en la franja larga, digamos, los 40 kilómetros, y en los 10 kilómetros restantes limita con Egipto. Un país de que formó parte, porque Gaza, antes que Israel tome los territorios en el conflicto del 67, era parte de Egipto, y cuando Israel devuelve los territorios a Egipto por el cambio de paz, el Sinaí, que es infinitamente más grande que Gaza, Egipto no los quiere retomar porque Egipto tiene un conflicto muy grande, porque esa población es violenta, naturalmente violenta. Entonces, Egipto también, para resguardar su propia seguridad, evita tener contacto con esta parte de su expoblación. Así como Israel lo tiene bastante bloqueado, esto hay que reconocerlo, lo bloquea porque es un emanador de violencia, ¿qué lo bloquea? Las entradas y las salidas están absolutamente controladas. Hay gente, gente de bien, que está autorizada a ingresar, a trabajar, pero como el terrorismo se infiltra a través de ellos también, y se no controló. Bueno, Egipto hace lo mismo. Esos 10 kilómetros que tienen con sus hermanos naturales, egipcios, musulmanes, también están bloqueados, porque esta gente, como decía, es muy violenta. Sí, ahí hay una historia, digamos, y además el que quiere saber hoy puede saber. Hay una prédica constante, le queman la cabeza a los pibes de todos lados, en las mezquitas, a través de la televisión, esta construcción que a mí me impresiona mucho, esto de ver las odas de las madres a sus hijos que mueren, digamos, cosificándolos como mártires, que en definitiva es una construcción y es perversa como construcción. Es terrible. Hoy día tenemos a nuestro alcance, por redes sociales y por un montón de otros medios, ver cortes de fiestas de fin de año, fiestas religiosas o políticas. Desconozco en escuelas donde veo a un chico de 3 o 4 años desfilando vestidos como soldados, con armas que supongo que serán plásticas, preparándose para hacer... O sea, ese es el futuro que estos chicos están preparados. Sí, sí, es lamentable. Es terrible. En una margen occidental es menor, pero también pasa, porque lamentablemente esta fuerza terrorista que tomó el poder en Gaza, también cada día se está haciendo más fuerte en la margen occidental, donde pasa lo similar a lo que yo le relataba antes, quizás un poco menos perverso, pero entre Jordania y lo que es la margen occidental. Jordania también se resistió a recibir estas tierras nuevamente por una cuestión similar a la de Egipto. Y bueno, esta es la educación que reciben, la que ustedes escriben estos chicos, y ese es el futuro. Este es el pueblo con el que Israel tiene que lidiar y con el que el mundo le exige que llegue algún tipo de paz, sin entender que, en mi criterio, por ahora eso no es posible, porque no hay interlocutores para la paz lamentablemente por el momento. Yo confío que en algún momento va a haber alguna generación que encuentre que el progreso conjunto y que la paz es mucho mejor que la guerra. Y que hoy esto es lo que hay. Mientras esté ese financiamiento va a ser complicado. Lo traigo brevemente al otro tema. Hay un impas al respecto de la tensión interna que claramente mostró divisiones muy profundas en el propio seno de la sociedad israelí. ¿Cuál es su lectura de lo que puede pasar de acá en más? Sí, absolutamente. Es como usted lo describe. Hubo un impas porque la situación se fue complejizando. Después de estas fiestas se retomará el diálogo, supuestamente, o avanzará el proyecto del gobierno. Pero miren, yo en el fondo tengo confianza en que las cosas se van a causar. Básicamente por lo siguiente. Israel es una democracia. Es una democracia consolidada. Tiene 75 años de democracia. Todas las críticas que el Estado de Israel está recibiendo del concierto de las naciones, por estas leyes que por la mayoría no son vistas como muy democráticas, se van a ir acomodando. Va a haber una discusión. El gobierno va a entender que lo que está proponiendo no es lo que la gente quiere. No se sabe que la reforma judicial es evidentemente reclamada por todos los sectores. Esta reforma que está promoviendo el gobierno no lo es. Y yo creo que ya se debe estar dando, a través de la mediación que está ejerciendo el presidente Jaime Erzo, con varios postres del poder en Israel, las cosas se van a moderar, se van a consensuar, y se va a terminar haciendo una reforma que no va a ser tan profunda y tan extrema como la que el gobierno promueve. Y seguramente va a ser la reforma que se requiere. Israel es un país que tiene una cuestión de base. Israel es un país, como usted sabrá, que no tiene constitución. Así que muchas de las leyes se van haciendo sobre la marcha. Y mucha gente cree, y puede ser que tenga razones, no es que el poder judicial en Israel tomó un poder de manera de redundancia demasiado fuerte. El tema es que, a diferencia de nosotros, en Israel no hay tres poderes, como aquí judicial, legislativo y legislativo. Porque al ser una democracia parlamentaria, el ejecutivo y el legislativo confluyen en la misma alianza que es hoy habla. La alianza actual es una alianza bastante radiada hacia un lado de la política, y es como que el pueblo va dándose cuenta que necesita moderar un poquitito esta reforma. Y yo confío en que, como decía al principio, esta democracia va a conseguir hacerlo. Y va a terminar saliendo una reforma que nos va a satisfacer, como casi todos, no satisfacer del todo a nadie, es decir, va a terminar satisfaciendo un poco a todos. Bien, Claudio, muchísimas gracias, gracias por la ilustración, muy bien. No, el agradecido soy yo, estoy a su disposición para cuando lo necesite. Bueno, Claudio Yupabú, que es especialista en Medio Oriente. Mirá, vamos a hacer una cosa.